Dar mantenimiento a WordPress es igual de importante como su diseño y crear contenido. Todo va unido, ligado, de la mano. Y esto es igual de importante si tu sitio va comenzando o si ya tiene algunos años. Te saluda Alex Ábalos y estás escuchando el podcast Implementador WordPress, donde comparto contigo mi experiencia como implementador y emprendedor digital. Estás escuchando el episodio número 68 del día, viernes 8 de marzo del 2019. Gracias por estar aquí. Bienvenido, bienvenida. Seguimos una semana más, un viernes más, con esta mini saga. Hoy te compartiré en qué consiste el mantenimiento semanal. Ya hablamos del mantenimiento en general y también del mantenimiento diario que yo hago a WordPress. Hoy hablamos de aquello importante que debemos de hacer una vez a la semana. Ojo, disclaimer, con esto no te estoy obligando a nada, porque yo no soy el papá ni la mamá de ninguno de mis oyentes. Pero yo solo te lo recomiendo como una sugerencia que a mí me viene bien. ¿Por qué? Porque si lo hago así como te lo estoy compartiendo, me aseguro de dos cosas. Primero de crearme la rutina. Quiere decir de que lo hago y que lo voy a seguir haciendo. Y al crearme la rutina, ya lo hago normal, es parte de mi día a día, entonces me aseguro de hacerlo. Porque una cosa es que, ay sí, lo voy a hacer, voy a dejar tiempo para hacerlo, algún día lo voy a hacer y al final no lo hacemos. Pues para evitar justamente eso, es que yo lo hago así. Mantenimiento diario, mantenimiento semanal y mantenimiento mensual. Bien, dicho lo anterior, entremos en materia. El mantenimiento semanal yo lo hago así. Primero, actualizo WordPress, plugins y themes en sitios de producción. Hombre, ¿una vez a la semana? Sí, una vez a la semana. Pero ya vamos a hablar. Ahora solo te los digo así de corrido y luego hablamos uno por uno. El segundo mantenimiento semanal que yo hago es optimización de la base de datos. Hombre, pero la semana pasada hablamos de la base de datos. Sí, pero la semana pasada te decía la copia de respaldo de la base de datos. Ahora te hablo de la optimización. Tercero, atención de correos de Search Console y eliminar enlaces rotos si los hubieran. ¿Ok? Cuarto, análisis de datos y analíticas. Quinto, evaluar consumo de recursos en el hosting. ¿Ok? Bueno, entremos en materia. Ahora sí, en detalle. Primero, actualización de WordPress, plugins y themes. Por cada web que tengo, tengo un clon para ir actualizando, probando, testeando. Y después de probar que todo funciona, al cabo de una semana como mínimo, actualizo la web en producción. Así me aseguro que todo va a funcionar. Y eso sí, si vas a hacer esto mismo una vez a la semana, por favor, no lo hagas ni viernes, ni sábado y nunca domingo. ¿Por qué? Esto es como cuando lanzas una web, no lo hagas en fin de semana. Si vas a lanzarlo, lanzala lunes. Si vas a lanzar un proyecto online, lanzalo lunes. Si vas a actualizar tu sitio de producción, hacelo lunes. ¿Por qué? Porque todo el mundo está online. Todo mundo está trabajando. Y si necesitas llamar a soporte, tenés la seguridad que van a estar ahí. Claro, hay algunas empresas que trabajan fin de semana, pero dependiendo de qué urgencia o emergencia, si te tienen que pasar con otro departamento, te va a llegar un correo tipo, lo sentimos, el departamento encargado de solventar su incidencia no trabaja los fines de semana. Las disculpas del caso. Atenderemos su solicitud el día lunes. Siga sufriendo. Por eso, lunes, ¿ok? Bueno, sigamos. Optimización de la base de datos. El viernes pasado te hablaba de crear copias de respaldo. Hay que hacer backups. Esa tarea es diaria. Una vez a la semana se deben eliminar comentarios de la papelera, comentarios no aprobados, comentarios en spam, datos obsoletos de la base de datos, versiones antiguas de algunos posts, de esas revisiones que siempre va guardando WordPress, por si acaso. Es decir, optimizar la base de datos es pasar la escobita en nuestro WordPress. Optimizar la base de datos es quitarle esa basurita a la base de datos para que funcione mejor. ¿Ok? Esta optimización se puede hacer con varios plugins. Yo en las notas de este episodio, en el post de este episodio, te dejo uno. Optimize database after deleting revisions. Ahí te dejo el enlace. Es una maravilla. A mí me funciona muy, muy bien. ¿Hay otros? Sí hay otros, pero eso te lo puedo comentar en otro episodio. ¿Ok? Bueno, sigamos. Atención de errores en Search Console y eliminar enlaces rotos si los hubiera. Si no tienes el agrado de conocer a Google Search Console, debes de hacerte su amigo cuanto antes. Dicho pronto y rápido, te comento que Search Console nos permite detectar errores de SEO. Además, también nos envía notificaciones por correo de algunos problemas que Search Console detecta en nuestro sitio. Y también te avisa si no cumplís con algunas normas de calidad dentro del buscador de Google. Una vez a la semana es muy recomendable pasar por acá, dar una revisión del estado de tu web dentro de Search Console y revisar rápidamente si surge algo. Esta es una revisión rápida. No te debería de quitar mucho tiempo. Pero eso sí, si surge algo, también es fácil de corregir. O sea, lo digo bien. Creo que me trabé todo. La revisión se hace rápida, pero si hay alguna incidencia, también se resuelve rápido. Ahora sí lo dije bien. Bien, sigamos. Análisis de datos y analíticas. Dice un dicho, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Qué te quiero decir? Que hay muchos sitios en los que nosotros podemos evaluar el rendimiento y la velocidad de nuestros sitios. Vos podés usar el tuyo y ya lo tenés y te parece muy bien y está bien. Pero una cosa no quita la otra. También podés probar algún otro que te va a permitir evaluar algunos aspectos que los demás no lo hagan. Al final son varios los que te dan cierta información y otro te da cierta información. Lo ideal es probar, testear tu sitio en diferentes, no solamente en uno. ¿Ok? Por ejemplo, te puedo decir, test my site de Google, website grabber, pin down website, speed test, GTmetrix, webpage test. Son cinco los que yo uso. Te dejo los enlaces a cada uno en las notas del episodio, de este episodio. ¿Ok? Y con el tema de la analítica, por supuesto, el ganador sin duda es Google Analytics. Está, hay otros, hay otros sitios donde puedes ver analíticas también, pero digámoslo la verdad. Google es Google y lo mejor para la analítica es Google Analytics. Implementarlo, ¿cómo implementarlo en tu sitio? Es muy sencillo, pero vamos, ese ya es tema de otro episodio. ¿Ok? ¿Dónde vamos a meter en eso? Si no, vamos a durar, va a durar 30 minutos este episodio y me he puesto el firme propósito que duren menos de 15 minutos. ¿Ok? Así que sigamos para poderlo cumplir, que ya casi terminamos. Pero hablemos de Google Analytics. Este punto del mantenimiento debe de llevarnos al análisis y a la acción. Y tiene que hacerse siempre. ¿Por qué? Porque está muy mal no ver la analítica de tu sitio. Está muy mal. Pero está más mal, está mucho peor que veas la analítica de tu sitio y no hagas nada. ¿Ok? Porque de nada serviría tener los datos si nosotros no hacemos nada para mejorar el rendimiento de nuestra web o la de nuestros clientes. Ojo, estamos hablando del rendimiento, análisis de datos, pero también de las analíticas webs. O sea que tenemos que evaluar y tomar acción. ¿Ok? Bueno, el último, evaluar consumo de recursos en el hosting. En una semana pueden pasar muchas cosas. Muchísimas cosas. Si nosotros las conocemos, sabremos lo que es normal y lo que no es normal. Si no le ponemos ojo al consumo de recursos de nuestro servidor, un día nos vamos a llevar más de algún susto y algún disgusto. Ya sea con Plex Onyx. Ya sea con Plex Onyx, Cpanel o el panel de control de tu hosting. Debemos vigilar el consumo normal y corregir si sucede algo raro. ¿Ok? Por eso a mí me encanta Plex Onyx porque de un vistazo ya tenés el estado de tu servidor. Y ahí ves, verde, 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 bien. Pero una vez a la semana yo me pongo en cada categoría para ver qué es lo que ha consumido más, cuánto tiempo ha consumido más y por qué ha consumido más. ¿Ok? Entonces de eso se trata. No solo verde, verde, verde. Ah, pues sí. ¿Por qué? Porque si ya comienza de verde a pasar a amarillo, no vas a saber a dónde apuntar y te puede, hey, esto está raro. Pues no. Porque desde un tiempo ya ves, ya ves que esta web, que ese servicio, que este plugin, que ese script, que ese proceso está consumiendo. Entonces ya eso ya lo venías viendo. Significa que ahora ya el consumo va a la alza, lo que ya te va a obligar o a aumentar el rango de medición o a solicitar un VPS más potente. ¿Ok? Si sumamos el día a día más este mantenimiento semanal, nuestra web trabajará en óptimas condiciones. Además de que vamos a estar seguros y protegidos contra cualquier ataque y con la cobertura y tranquilidad que da tener respaldos y backups. Y ya está. El próximo viernes cerramos esta mini saga con el mantenimiento mensual. Y eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por estar acá. Y nos escuchamos hasta el lunes. Feliz fin de semana. Que todo vaya muy bien. Que descanses. Que recargues las energías. Y estamos el lunes hablando de este magnífico panel de control. Plex Onyx. Y por supuesto, seguimos hablando de WordPress. Gracias por esta semana. Si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme en mi formulario de contacto aquí en mi sitio web. Avalos.sb barra contacto. Hasta el lunes. ¡Salud!